Muy buenas tardes, en nombre del pueblo de la UNESCO y de Europa Laica y tenemos la satisfacción de acudir a la presentación del libro de Francisco Delgado deciros a quien tenga interés ahí en la enmienda de los precios mínimo 10 euros y están presentes en la mesa, aparte del Francisco Delgado, los del libro y por el nombre de que van a intervenir los presentos en Marcos, Augusto Serrano Isabel Guerreros, de Ferranos y yo, pues a par de por el mapa y luego después de sus intervenciones pues lógicamente se abre el turno de la presentación del libro de Francisco Delgado Bueno, buenas tardes, me ha tocado a mí hablar primero y lo primero que tengo que hacer es darme las gracias a Paco por invitarme a la presentación del libro de Francisco Delgado Bueno, Paco y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos trabajado unas veces juntos y otras veces en paralelo pero hemos coincidido siempre dos aspectos, dos aspectos que se refieren a la diseñanza, a la escuela y aspectos que se refieren a la laicidad Él, anteriormente representando a Ceabra y después a Europa Laica y yo representando a los estés hemos coincidido y hemos trabajado juntos, ya digo, en numerosas ocasiones Ahora, en esta ocasión estamos aquí a ver, a presentar, analizar un poco este libro Evanescencia de la Escuela Pública Evanescencia, así cuando lees el título te quedas así un poco después, que dice este libro, este libro, ¿no? que luego ya piensas, que claro, eso es como de fumarse, ¿no? dice, ya lo miras en el diccionario de la RAE, dice, acción o efecto de fumarse efectivamente, Evanescencia de la Escuela Pública asociada al desmarcelamiento progresivo de la democracia a la hora de analizar el título, creo que en el título se refleja el contenido del libro la escuela pública se está esfumando, si hay una pregunta se está desmantelando la democracia, si hay una segunda pregunta que aparece con el título el esfumarse la escuela pública puede ser debido a qué? pues yo entiendo que el esfumarse la escuela pública se está esfumando las características que define la escuela pública por las medidas legales que se han ido tomando en los últimos años no ahora con el gobierno del Partido Popular, que se han profundizado en esas medidas sino con las medidas legales, o sea, leyes que se han ido tomando durante muchos años y por qué se asocia al desmantelamiento progresivo de la democracia ese esfumarse la escuela pública entiendo que la democracia real existe cuando hay igualdad de oportunidades si no hay igualdad de oportunidades no hay democracia y si la escuela pública desaparece y es la única institución del servicio público educativo que puede garantizar la igualdad de oportunidades si desaparece la escuela pública desaparece la democracia en cuanto que igualdad de oportunidades de la ciudadanía de los niños y niñas y de los jóvenes y por qué se puede decir que es cierto que está desapareciendo que se está esfumando poco a poco la escuela pública aunque desde luego si os entretenéis oyendo a los diferentes partidos que se presentan en las elecciones a todos el día en la boca con la escuela pública, los servicios públicos, con el fiarlo y bueno, pero la realidad sin embargo nos hace ver que es distinto tanto Paco en las de APA y como no paraica como nosotros nos estés nos hemos aburrido de decir que no se puede utilizar la expresión centros sostenidos con fondos públicos cuando se habla de los centros privados concertados y de los centros públicos no se puede utilizar esa expresión de centros sostenidos con fondos públicos porque se quiere utilizar esa expresión como si todos los centros fueran iguales como si todos seleccionaran al profesor de la misma manera como si todos tuvieran idearios como si todos seleccionaran al alumnado de la misma manera los públicos no lo seleccionan los sostenidos con fondos públicos sí que lo seleccionan esa es una de las características que hace que la escuela pública pueda desaparecer o esté desapareciendo ¿por qué? porque bueno, cada vez va tomando mayor importancia en nuestro país la enseñanza privada, concertada y va disminuyendo la enseñanza pública en cuanto a porcentaje de alumnado matriculado en la misma y eso viene de lejos eso viene de lejos en el año 85 cuando se hizo la ley orgánica del derecho a la educación lo ve, tenía dos cosas tenía muchas cosas pero había dos vertientes de esa ley una era la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros cosa muy doable que todo el mundo habló y otra era el pasar a rango de ley orgánica la subvención a los centros privados concertados en esa ley se convierte lo que la constitución dice que los poderes públicos ayudarán ayudarán a los centros privados que empatan en la enseñanza obligatoria con esa ley que se ayudarán se convierte en financiación al 100% claro no es lo mismo ayudar que financiar al 100% y en esta ley aparece ya elevado al rango de ley una cosa que se ha mantenido desde este año hasta ahora que es la libertad de los padres y madres para elegir el tipo de centro que quieran para sus hijos esa libertad de elección ha hecho que en muchas ocasiones la planificación educativa se deje abajo que no pueda existir y que puedan cerrar centros y abrir centros bueno, dependiendo de esa demanda de las familias que es como ahora se ha puesto en esta ley nueva en la ONCE que tan magistralmente aborda aquí Paco y Desgrana en sus diferentes apartados también nosotros tanto de Europa Laica y me refiero a Europa Laica citándola por Paco que está aquí que es su presidente y a otras personas de aquí que también forman parte de la asociación nos quedamos un poco solos pocas organizaciones cuando el Partido Socialista consiguió aprobar su ley la LOE que era la ley que venía a sustituir la que quería hacer el anterior gobierno del Partido Popular la famosa LOFE y nosotros nos quedamos en oposición a esta ley pese a que otros muchos partidos como muy bien señala Paco aquí en el libro lo quita a todos los que votaron a favor y los poquitos que se abstuvieron en esta ley nosotros nos quedamos solos rechazando esta ley y por qué lo hicimos pues nos quedamos rechazando esta ley sobre todo por el contenido de un artículo exactamente el artículo 108.4 que dice que la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados nosotros entendíamos y seguimos entendiendo que un servicio público el único garante del servicio público deben ser los poderes públicos el Estado las administraciones educativas y en el caso de nuestro Estado las comunidades autónomas que tienen transferida la educación y aquí con este tema vale darle la condición de garantizar un servicio público a una entidad a las entidades privadas que son los centros privados concertados entendemos que es un paso de gigante en lo que Paco aquí en su libro denomina igual que se denomina en una parte de la comunidad educativa denominamos la mercantilización de la enseñanza ¿y por qué se llama mercantilización? pues muy sencillo la educación se lleva a una parte de los presupuestos de todos los estados muy importantes y ahí hay quien quiere meter la cucharita para llevarse la mayor parte posible hace poco denunciábamos que las empresas privadas de la enseñanza en nuestro país en un año de crisis como fue el año 2012 tuvieron unos beneficios de 550 millones de euros fijaos un año de una crisis absoluta cerrando empresas despidiendo gente sin embargo las enseñanzas de los centros privados concertados empresas tuvieron unos beneficios beneficios ya después de todos los pagos después de impuestos después de todo de 550 millones de euros bueno esto está publicado en el informe del consejo escolar del año pasado del año 2013 y está basado en fijaos oficiales o sea que no es ningún invento ni ninguna cuestión lo podéis consultar perfectamente porque viene especificado por parte de qué territorio que no es autónoma cada cantidad y fin todo este libro lo que viene a hacernos es hablar educación todo lo que ya acabo de decir más o menos con otras palabras o parecidas lo refleja Paco aquí en su libro y lo hace de una forma de una forma pues yo creo que a la vez analítica y sintética analiza la situación analiza los recorridos que han tenido la educación porque Paco ha tenido la suerte y los reciclo porque intervenir si no en primera persona si intervenir y hacer un seguimiento constante y continuo de todas las leyes educativas que ha habido en nuestro país desde el año 77 y hasta aquí y en todas pues ha hablado sus opiniones sus propuestas las matizaciones a las diferentes aspectos ya digo desde sus diferentes posiciones que ha tenido y que sigue teniendo y bueno pues ahí está ha servido muchas veces como canalizador de análisis y bueno también a veces como que sus propuestas puedan ser queridas más o menos en cuenta la última ley también estuvo compareció ante la comisión de educación del congreso de los diputados para hablar dar la opinión que tenía como presidente de la asociación de local aita sobre al once y el texto del discurso bueno hemos tenido oportunidad de verlo a través de internet porque está en la web del congreso y lo podéis ver aquí también en el libro las cosas meridianamente claras se las dijo a los diputados y diputadas allí presentes en la comisión de educación pero Paco hizo un poco caso el grupo mayoritario hizo poco caso y bueno pero yo creo que cumplió muy dignamente una función de Europa a la isla que comentó de llevar las propuestas allí y de plantear la visión que de esta asociación se tiene de cómo tiene que ser la escuela pública y la isla ahora con este tercer libro de Paco se da un paso más ya digo que en esa en esa tarea pedagógica suya de explicar de forma ya digo sintética y analítica la situación de la educación los que le conocemos y le queremos sabemos que va a continuar en la pelea porque claro quedan muchas cosas estaba por ahí repartiendo el acto de la presentación de la carta de laicidad la carta europea de laicidad para los gobiernes y ahí desde Europa Laica y desde las asociaciones o sindicatos como este tenemos también una dura labor porque la cosa en Europa viene en el aspecto educativo en el aspecto del laicismo viene igual de mal que la tenemos aquí en nuestro en nuestro estado no se me estoy alargando en nuestro estado porque mirad en la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea el artículo 14 habla del derecho a la educación claro no podía ser menos no? no va a hablar la carta del derecho de los europeos del derecho a la educación sin embargo en el punto 3 del artículo 14 dice que el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus condiciones religiosas filosóficas y pedagógicas eso suena a lo mismo que pone la constitución española que es un relajado muy parecido pues nosotros entendemos y digo nosotros refiriéndome tanto a Europa como a los estés y lo pone Paco también aquí en el libro a que esto no está de acuerdo con la declaración de los derechos del niño hecha por la ONU en el año 59 y por la convención sobre los derechos del niño donde se dice en el artículo 14 que los estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento de conciencia y de religión claro como se va a respetar el derecho a la libertad de religión de los niños si desde que empiezan a barbucear ya les están metiendo una religión en la cabeza les apuntan a catecesis les apuntan por eso decía que Paco seguirá en la brecha y espero que podamos seguir juntos porque nos queda mucha tarea por delante y bueno esperemos que en esa tarea nos sigamos viendo y desde luego que Paco siga aportando sus propuestas sus ideas y ve la forma que lo viene la forma tan magnífica que lo viene haciendo hasta ahora yo estoy seguro Paco que vas a seguir en la brecha y por eso yo quiero darte la gracia y animarte a que sigas nada buenas tardes amigas y amigos obviamente agradecer a Paco delegado a Diego Paco pues me ha invitado a participar en la presentación de este libro sin otros méritos que es un libro que es un libro importante es un libro de consulta llamado llamado a ser un libro de carretera que da herramientas herramientas intelectuales dialécticas para aquellos que nos empeñamos en no disociar escuela pública de escuela laica vemos que son piezas de un mismo edificio y si alguien podía hacer este tremendo aproximación histórica actual y de planteando muchas dudas yo creo que es Paco por su posición por su trayectoria es privilegiada para hacer estos análisis que hace él ha sido legislador él ha sido presidente de la CEAPA y en el momento actual presidente brillante presidente de Europa es una mirada yo diría vitriórica vitriórica a lo que ha sido la historia de España en relación de la habitación salvando algunos momentos importantes que los ha habido hablándonos de personajes que dieron en su momento a lo largo del siglo XVIII y XIX planteando la necesidad de que hubiera una escuela pública en primer lugar y luego después una escuela laica digo vitriórico porque aproximarse a la realidad actual de la educación lo que han sido las sucesivas leyes desde 1977 para acá puede ser un poco desmoralizante los conciertos de los que ya se ha hablado el negocio de la educación en un contexto de estado confesional de una influencia que ya tenía y se le ha aumentado a la iglesia católica un poder tremendo sobre la enseñanza sobre la cultura las escasas diferencias que ha habido a lo largo del desarrollo de las leyes entre el partido popular y el partido socialista y ese continuo pacto con la iglesia católica que en algún momento pues para algunos nunca tuvo explicación pero si en algún momento pudo haber alguna situación de miedo y tal pues al día de hoy no se entiende y si hubiera sido cierto que se hubiera actuado con miedo pues es mal asunto porque continuamente parece como si se hubiera actuado con el miedo a la bestia a ver si la bestia otra vez y tal pues esa ha sido y efectivamente ha habido ha habido hechos puntuales en la llamada transición de nunca acabar muy distintos entre sí pero que al día de hoy nadie se los explica como se actuó de la manera que se actuó por parte de la izquierda en comillas uno de ellos pues fue la amnistía o sea al día de hoy pues cualquier jurista cualquier cualquiera que se haya aproximado a lo que es lo que fue eso pues para lo único que ha servido es para para que Billy el Niño no sea extraditado para Argentina o Capitán Muñecas de esos torturadores es decir hubo un error conceptual tremendo por parte de la izquierda a la hora de reclamar algo que no era para lo que se tenía que plantear en el primer momento y muchos lo dijeron con escasa audiencia eran la novedad de todos los procedimientos franquistas cosa que en fin se ha planteado pero ya muy tarde y otra de esas cosas que nadie se explica también y bueno ya se ha hecho mención y que seguramente Pablo volverá después a ello fue la cuestión de las concertadas de las concertadas y de algo que no existía se crea ahí y que se mandata incluso al Estado de las Administraciones como la propia Constitución a tener de la misma manera que se mandata de la Constitución a tener relaciones preferentes con la Iglesia Católica pero finalmente las concertadas de quién son de quién es el negocio de las concertadas bueno todos sabemos de qué vamos la historia hay capítulos yo creo que muy interesantes como el libro como habla de titulado de la ley museana de la era digital y donde se hace un recorrido por los sucesivos intentos aparecen yo creo que tratados con justicia algunos personajes muy demostrados pero que yo creo que con rigor tanto se ha acercado con rigor y objetividad con la verdad de producir las cosas personajes como el propio Godoy Jovellanos incluso el propio Romanones el propio Romanones que en 1905 trató de traer a España la separación la ley de separación y la Iglesia ha estado que se hizo en Francia esto está recogido en sus memorias y se queja amargamente de que no de que obviamente contaba con que no le iban a hacer no le iban a apoyar los poderes fácticos en fin la la gran burguesía la aristocracia la Iglesia pero él se queja amargamente que tampoco le apoyó el socialismo al principio parece que estos temas no les importaban demasiado yo creo que se analiza también con rigor y yo creo que es una síntesis muy interesante tenerla a mano o todo en un libro lo que fue el sesenio democrático el sesenio revolucionario a partir de 1868 lo que fue el proyecto frustrado de la primera república en lo relativo a la educación pública como empieza a aparecer ya el discurso de la escuela laica lo que fue la institución libre de enseñanza la institución libre de enseñanza pues que tuvo también mucho poder pues con la junta de administración de estudios con algunas otras entidades como la asociación para la enseñanza de la mujer en fin después pues la la residencia de estudiantes etcétera como como se produce con el francismo pues una regresión en términos históricos de lo que fue un proyecto hay quien ha dicho que la segunda república o la obra más importante de la segunda república fue la educación yo creo que hay que probablemente que compartir eso porque la segunda república está convencida de que la transformación de un país no no va a venir una transformación en la transformación histórica necesaria en esos momentos no puede venir pues de de la elevación de unos salarios que por supuesto también era necesario dar condiciones dignas a a los trabajadores pero se acentúa hay una una obra tremenda está reflejado también en el libro de Paco en un país donde el 50% eran analfabetos en la formación de la analfabeta pues la construcción en muy poco tiempo de 13.000 escuelas la puesta en marcha de las misiones pedagógicas algo muy importante que consistía en llevar la cultura llevar la música llevar el teatro llevar incluso reproducciones de curso del Prado a los pueblos más remotos de la geografía las 5.000 bibliotecas circulantes etcétera etcétera fue una obra gigantesca de justicia social y y con la convicción de que solamente removiendo educando formando a dos o tres generaciones el cambio hubiera sido si la de público hubiera tenido tiempo hubiera sido irreversible yo creo que en esto como en otros muchos aspectos del libro el análisis es certero que como decía antes puede parecer un poco desmoralizador vitriórico pero yo creo que es necesario es necesario saber donde estamos saber donde estamos para con el conocimiento de como de como están las cosas y bueno pues también poder actuar en su sitio yo creo que a los sucesivos actores políticos que han gestionado la educación en nuestro país porque se les pone un celular y bueno pues sabemos con qué nos tenemos que enfrentar analiza también el libro las últimas movilizaciones que ha habido en torno a la escuela pública y los distintos las distintas motivaciones que ha habido en todas estas manifestaciones luchas protestas muy necesarias que yo creo que han puesto el relieve que a pesar de todo hay una una sociedad viva dispuesta a luchar a moverse pero se hace especial hincapié que todo eso debe de ir acompañado la demanda de una escuela pública la recuperación de una escuela pública debe ir acompañado de la exigencia de una escuela laica porque una escuela pública o será laica o no será y con esto pues termino mi intervención y dando la enhorabuena por este libro porque yo creo que tenemos que felicitarnos y invito a su lectura buenas tardes en primer lugar me presentaré soy Pepe Rayos piloto de transporte en esa área escondido y estallador del arte artista plástico y el autor de la portada del libro de foco primero agradecer la confianza que puso nosotros tanto el viejo que me han contribuido aquí para realizar la portada que es algo realmente un poco delicado y no es capaz de presentar un proyecto de este tipo podemos hacer se puede hacer una portada en un libro en la nativa se puede hacer una portada un libro de bolsilla en la nativa con colores para que llame la atención a la mesa de los libreros pero en este caso tanto a mi hijo como a mi no nos ha sido muy difícil porque convocamos con todas las ideas que Paco refleja en el libro perfectamente no ha sido tan difícil yo creo que lo más complicado ahora encontrar una metáfora adecuada para poder definir todo el contenido del libro yo creo que la hemos encontrado en estas metafóricas marionetas que representan de alguna manera el poder de la iglesia el poder de la monarquía en este caso y el poder del dinero y la influencia que tiene en nosotros y en el sistema educativo bastante ilustrativo en este sentido no es es precisamente una de las portadas de las alternativas que enviamos la más figurativa porque había otras que eran un poco más acelactas o recorrido de los estilos me alegro por esta por esta lección porque el libro llega mucho más que las alternativas la portada realmente está inspirada en la idea básica de que el sistema educativo tanto el sistema educativo como el sistema educativo somos como estas marionetas perfectamente manejadas por estos tres poderes esa es la idea básica y la portada tiene un doble sentido o una doble función según se mire el libro hacia páginas adentro o según se mire hacia el exterior que refleja la portada en una primera función simboliza lo que páginas adentro se denuncia rigurosamente por bajo que es la acción coordinada de los tres poderes la iglesia el dinero y la absurda ridícula y pregonzosa monarquía que hay que decirlo también que es una de las de las causantes de todos estos frenos a la democracia y a la democracia son instituciones que manejan y controlan generalmente la educación tanto educadores como adoptando como han dicho mi compañero desde la primaria a la universidad un control que ciertamente convierte a los agentes protagonistas de la educación en maniuretas en maniuretas en cíceres de su interés de polémicos y sociales antideocráticas y sobre todo contra la libertad de conciencia que precisamente Paco refleja en este libro que es una lucha por la libertad de conciencia una reivindicación pero una segunda función la portada mira hacia afuera y pretende actuar como un espejo donde reflejamos y mirarnos para analizar lo que en realidad somos y sus consecuencias esto del espejo esto espejo no a nosotros porque creo que estamos suficientemente concienciados que usía al lector que se acerca del libro pretende provocar una especie de reacción es decir mirarnos en la portada y destorificar nuestra situación ante lo que está ocurriendo tomar conciencia de lo que somos marionetas meramente marionetas y ser conscientes de que quienes lo manejan lo saben perfectamente y que también es preciso que tomemos conciencia de estar actuando como marionetas saberlo reaccionar y reorganizar nuestra existencia con nuestro compromiso para dejar de serlo es decir con esta portada tanto mi hijo como yo denunciamos que ya está bien esta vergonzosa sucesión de reformas ridículas como si todo fuera un juego algo que caracteriza nuestra historia como se ha dicho aquí en lo que se refiere a las distintas leyes de educación pública que nos han afectado como ha explicado el problema en el que se va a procesar de cariboyar las instituciones públicas etcétera es una especie de sucesión de reforma contra reforma un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás ese parece nuestro destino porque gracias esas metafóricas marionetas están movidas por hilos muy visibles y por manos muy expertas en el control entre las conciencias que no nos quepa la pena y además todos sabemos que en el fondo y en la forma eso voy a decirlo aquí que que maneja los siglos son los intereses civilizatorios de la institución política y económica del diseñador esto está claro la proponencia romana no lo descubrimos no descubro nada nuevo ya lo sabemos pero hasta cuándo de todas maneras la portada está hecha con mucho cariño y con todo interés y espero que que contribuida al éxito y a la divulgación del libro de Papo que falta falta hace que la gente tenga este tipo de cosas muchas gracias Bueno pues no las gracias porque nos habéis querido acompañar esta tarde en la presentación de Madrid de este libro donde realmente se ha presentado en otras ciudades y hicimos un poco el compromiso de hacer la presentación aquí en esta ciudad y que me venga para los amigos de Caón que nos han pedido en este local que haciera colaborado en esta presentación a los compañeros que mandan a mis amigos a Pepe a Augusto y a Isabelo que tenía bien estar aquí esta tarde y decir las palabras de de este acto y de este libro también siempre agradecer a las dos personas que han hecho el prólogo del libro que es Juan Carlos Tedesco que me he visto en Argentina sobre la Unesco y amigo también y a María Ángela Llorente una luchadora infatigable de los movimientos de relación pedagógica en la Comunidad Valenciana de Muñoz yo voy a dividir la breve intervención en dos partes una parte la parte más sentimental y otra la parte más política es un libro político es un libro político o pretendo es un libro político la parte sentimental era porque bueno pues con esa circunstancia yo no me he dedicado nunca a la señal atractiva di clases un año y pico en formación profesional en la tegrática y me he dedicado a otras cuestiones profesionales pero cuando de esas casualidades de la vida apareció una lista electoral y se salió diputado en las elecciones del 77 sin pensarlo pues yo era el número 2 de una lista que aprende el último a sacar solo uno porque el siguiente único era el Partido Comunista al final salí diputado y en esa primera legislatura pues alguien me encomendó la tarea de participar de la Comisión de Educación de Cultura me he interesado por estos temas ya tenía un par de hijos estaba en el cole y bueno en la primera legislatura la de la Comisión me comentaron en la portadocía de la Comisión de Educación y Cultura y tuve ocasión de debatir en la oposición la primera ley de educación de la OCD luego me metí en un mundo de las APAS cuando dejé la política éramos la Federación de APAS de la ciudad en mi provincia perdón luego estudiante APA bueno de alguna manera me fui metiendo metiendo y fue el gusanillo desde fuera no desde dentro de la escuela pero sí desde fuera como padre de alumno y como ciudadano porque la educación nos compete a todos no solamente a los actores profesores o a los jóvenes de la escuela no me entiendo y fue pues bajando y estudiando entonces cuando dejé la CEAPA de todas aquellas experiencias que habíamos tenido hice un libro que tenía un libro que se llamaba la escuela pública amenazada donde relataba mis experiencias que había vivido en los años 80 sobre todo con el gobierno del Partido Socialista al que yo había pertenecido durante una etapa de mi vida casi más de 20 años y había conocido incrucijadas que se habían vivido internas y algunas de ellas no todas las que feo en aquel día por cierto nadie digo lo que a gusto nadie nos ha dicho nada de aquellos que aparece allí y uno de los primeros problemas que yo tuve dentro del Partido Socialista que se maneja por la educación y 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 sabiendo además como sabía que lo que fejo en mi libro lo que he dicho muchas veces la Audiencia Nacional en 1966-1965 a un requerimiento de las patronales católicas y de la CONCAPA que exigían que se comprometiera el gobierno del PSOE a financiarles su enseñanza la Audiencia Nacional hace dos sentencias muy buenas bastante buenas en las que le dicen al gobierno de González mire usted usted no está obligado a financiar la enseñanza privada con la Constitución en la mano usted no está obligado a financiar la enseñanza privada tampoco le obligaban los acuerdos con la Santa Sede por cierto el acuerdo con la Santa Sede no obliga al Estado Español a financiar la enseñanza católica obliga a tener delegados y procesanos sobre el centro de titularidad pública sin embargo el partido socialista levanta la aventura a generar una dinámica de transición de la enseñanza privada con la excusa de que también haría cooperativas estables con un nivel de enseñanza y financia fundamentalmente la enseñanza y al mismo tiempo pues incorpora estos delegados de cesanos que suponerán leyes dentro de los centros que no ejercen como personas que enseñan catecismo solamente sino que ejercen como verdaderos lobbies de la iglesia católica en los centros escolares ante el claustro ante el curso escolar ante la familia ante los niños miles de denuncias que he tenido que asistir y o miles de niños acosados por los delegados de cesanos no todos pero muchos de ellos para que se metan denuncias bueno pues eso me inspiró a que yo tenía que decir algo de todo aquello y por eso que hay un libro y porque además la escuela por esas circunstancias en donde son hay muchos culpables estamos muchos culpables pues la enseñanza pública que soñaban o soñaban muchas personas en los años 70 y 80 no se estaba dando las características básicas de la enseñanza pública democracia felicidad inclusividad etc no se estaban se estaban desfumando tantos y bueno pues el libro tuvo era cuando todavía se vendían libros en papel ahora ya no se venden me comentaba el otro día un editor que el año pasado ya han pedido 35% de ventas de libros en papel y bueno en esta ocasión ha sido pues las movilizaciones que se han producido en España en los últimos tiempos como consecuencia de la once y eso me animó fundamentalmente a escribir un segundo libro parte del cual estaba ya escrito con el primero pero que ha sido arreglado y con incorporación de cosas nuevas porque yo entendía que en esas movilizaciones contra la once estaba dando una curiosa una curiosa situación y es que muchos se iban contra la once pero con objetivos diferentes y nos encontrábamos en la manifestación de la calle con las proyectas verdes con personas del AMPE en algunos casos incluso con la concertada católica con personas del abuso con personas de UGT de comisiones personas que se movilizan contra la once pero cuyos objetivos políticos eran totalmente ránicamente expuestos entonces algo estaba pasando estaban contra la once pero a favor de qué a favor de qué porque claro lo que existe en España la enseñanza es un lamento permanente desde que cae la república desde que cae la república en el 39 es un lamento permanente que ya no digamos la enseñanza católica sino todo desde la época democrática ha ido al baile de intereses económicos en las editoriales del mega negocio de los libros de texto del 70 intereses corporativos a veces también cuando digo corporativos no digo de los profesores sino de muchas veces de los dirigentes del profesorado en algunos ámbitos ha ido al soqueiro de los partidos políticos que han gobernado en cada caso y claro desde el año 2000 al soqueiro de los partidos políticos no solamente en el Estado español sino en las 17 comunidades autónomas que han hecho 17 leyes educativas distintas y diferentes basadas en una ley principal pero que luego han ido por derroteros totalmente diferentes hasta tal punto ha llegado la situación que en el ámbito de la inversión y gasto que es un tema importante en la enseñanza no es fundamental pero si es muy importante pues hay una comunidad autónoma española que invierte y gasta en educación más del doble que la que menos gasta y invierte como en el caso de la comunidad autónoma vasca es calería y es el caso de canarias por ejemplo claro esa situación que significa ahí que un niño canario tiene el Estado que invierte menos de la mitad y tiene menos derecho en el tema inversión y gastos que un niño vasco que un niño vasco a esa situación tan procamoresca se ha llegado y eso ha derechado bueno aunque creo que cito en el libro este no sé si en el tema anterior yo no me acuerdo de una pequeña bronca que yo mantuve cuando Maastri porque cuando se hace Maastri se olvida del tema de la infracción pensábamos desde algunos años que después estaba yo frente a Paz que Maastri iba a salir para llegar a un acuerdo los Estados de la Unión de armonizar los sistemas educativos a nivel de financiación y a nivel de titulaciones y a nivel porque Maastri no toca ese tema para nada luego se aborda en otros ámbitos que también en el libro total que el sistema educativo en España es un lugar de lo lamento y yo no lo digo por los índices cuantitativos de fracaso escolar o de los PISA que a mí me importan raban los PISA y todas estas historias de la OCDN da igual sino lo digo porque hay un desconcierto grandísimo entre una parte muy importante del profesorado que es importante que no tengas el desconcierto y ya no digamos entre las familias por ejemplo la aspiración del artículo 27 en cuanto a la participación democrática de toda la comunidad educativa se ha ido perdiendo sistemáticamente con todas las leyes que han ido debiliendo y en donde mucha gente ha estado de acuerdo en eso es decir que el hecho de que los alumnos no partiden de su proceso en ese anteaprendizaje que las familias tampoco en eso no estamos mucha gente de acuerdo que no solamente han estado los políticos mucha gente que ha estado bien que esto pase que la familia a su rango los alumnos la tal y quien organiza la escuela es el Estado con los directivos directivos y ahora ya el Partido Popular en esta nueva ley lo que hace es que todo eso lo funde y hace que en los centros educativos quien mande es el rey es el centro con su equipo que además nombrará la administración como cuando Franco murió prácticamente con lo que el círculo se ha cerrado por una serie de cosas bueno hasta ahí aparte yo diría más por qué claro yo no apunto solo un lamento lo de datos creo que estamos en un momento de cambio muy importante cuando surgió la imprenta fue una revolución cuando se descubrió la electricidad fue otra revolución y hoy internet nos sitúa en otra gran revolución la institución escolar es muy joven tiene muy pocas décadas la institución escolar está configurada en un Estado democrático en la escuela dependiendo la historia de la humanidad es mucho más amplia pero en este siglo XXI ha surgido algo que es internet que ha venido a cambiar el curso de la historia y también el curso de la historia de la enseñanza y el sistema educativo y de la institución escolar también va a cambiar la profesión y eso es lo que posiblemente los gobiernos y los que se dedican a medicamentos no terminan de darse o no quieren darse por enterado igual que esta nueva situación está generando un enorme conflicto en el mundo del trabajo en los que emplean lo que se emplea en los trabajadores en las empresas está generando unas enormes bolsas de paro porque están amortizando millones de puestos de trabajo en todo el mundo pues en el mundo de la enseñanza también está generando una nueva situación que va a ser reconocible los actores de temas educativos universitarios y universitarios de aquí a 50 años y eso es lo que hay que ver posiblemente lo que hay que hacer ahora es pensar que va a pasar en los próximos 15 o 30 años de cara a como se va a poder vehiculizar el que los chavales desarrollen sus capacidades y adquieran el conocimiento cuando hay una nueva herramienta de información que se llama internet que no solamente son los libros que ponemos hasta ahora y el maestro que da que transmitiera la información por eso estamos ante una nueva situación yo creo que ya bajo mi punto de vista hay que hablar de impacto escolar el impacto escolar que ya se hizo con Gabilondo con el señor Gabilondo el ministro del Tesoro se hizo cuando era ministro lo hizo con la derecha lo hizo con unos indicados ahí está el pacto escolar es más tengo la fortuna de haberle escuchado ratificarlo en una comida en la Andesía de Valencia hace un año y medio delante de 10 o 12 invitados en Dios el rector de Valencia entonces después de tomar unos cuantos vasos de vino y tal pues se ratificaba que el pacto ya estaba aquí y que no lo vio solo y la verdad es que el pacto con la iglesia católica el pacto con la derecha el pacto que exigía el tratado de Lisboa para mercantizar la enseñanza para que los chicos adquieran muchos conocimientos de cara a ser emprendedores y para que la enseñanza sea un foco un taller de experimentación del sistema capitalista pues se haya pactado y lo que se viene haciendo no ya con la once sino con políticas que se han llevado a cabo en España en los años fundamentalmente en estos últimos 14 años llegamos de siglo por lo tanto una luz de esperanza existe en que posiblemente todo esto nuevo va a recambiar toda la situación y pues hay que pensar en nuevos modelos en el que se anda aprendizaje en unas nuevas instituciones escolares distintas a las que hoy ya conocemos que no van a llegar de hoy para mañana pero que poco a poco vamos a ver cómo se van cómo se van transformando y lo que sí está claro y que también reflejo en el libro es que el poder quien maneja como dicen los pintepepe quien maneja estos hilos pues es el sistema capitalista es el sistema que de alguna manera mueve claro que ya lo parece que en España los libros de texto que tienen nuestros hijos ahora mis nietas los escriben unos señores que contratan unas editoriales el 60% que son católicas editoriales después de las primas funciones el 60% de los libros que se venden en España es que tienen editoriales católicas algunos en Macabas con nombres raros a quien no se conozca que están en esa católica y lo que ahí se escribe los escriben unos señores y unas señoras que nadie revisa hay unos programas que marcan el ministerio que marcan las consejerías en sus competencias pero nadie revisa porque una que por parte de misión de educación antes de trasladarse las competencias a los conjuntos de las funciones toma de dejar que las editoriales fueran las que tiran los libros y si tú tienes interés de analizar yo que estoy viendo los libros de mis nietas y mis nietos de primero de segundo de tercero de primaria es de analizar y ver verdaderas barbaridades que aparecen en esos libros de otro tipo que no controla el Estado el sector público no lo controla porque está en manos de estar en manos por lo tanto una serie de elementos en el sistema que hay que revisar pero ¿quién lo tiene que revisar? ya con eso termino ¿quién lo tiene que revisar? si muchos de los que están en la pelea tienen objetivos diferentes y distantes muchos de los que están en la pelea tienen objetivos diferentes y distantes posiblemente habría que pintar aquellas personas que están de acuerdo en los objetivos de una escuela democrática laica inclusiva o un modelo de escuela de esta manera para poder trazar un camino para que se fueran uniendo importantes núcleos de la sociedad porque todo en el mismo término de juego simplemente eso va a llegar en el mismo centro gracias aplausos 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 ¿quién hay alguna que no? aplausos